La innovación en las instalaciones y avances en la tecnología son algunas de las prioridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil con el fin de brindar un servicio de calidad a los viajeros. De tal cuenta, esta mañana Carlos Velázquez, director de dicha institución, informó que ya se inició con el proceso de licitación para la reparación de no menos de cinco muelles para aeronaves que desde 2011 están abandonadas y que por tercera vez en su administración buscarán que en esta ocasión los proveedores sí logren cumplir con los requerimientos de ley. De lo contrario, estamos buscando otras maneras para poder nosotros ya sea hacer un reclamo al seguro o hacer otro tipo de situaciones que nos permitan a nosotros recuperar esos muelles lo más pronto posible. Monge anunció que para la próxima semana se estará avanzando en la licitación con la creación de proyecto de bases. De tal cuenta, no descartó que los participantes cumplirán con la papelería requerida. Por aparte, con el objetivo de modernizar las comunicaciones en la terminal aérea y facilitar la información de los horarios de salida y llegada de los vuelos, la empresa coreana Samsung donó a la Aurora 131 monitores de gran formato, LFD por sus siglas en inglés. En esta entrega participó la primera dama de la nación, Patricia Marroquín de Morales, quien presenció el funcionamiento de los dispositivos. Las pantallas profesionales son de 43 pulgadas y poseen características diferentes a las de un televisor común, con un diseño elegante y moderno, además de un panel de brillo que facilita la visualización a larga distancia. Este aporte nos permite continuar con la modernización de las instalaciones de nuestro aeropuerto, sustituyendo las pantallas de televisores y CPUs antiguos y mejorando la atención a nuestros viajeros, concluyó el director de Aeronáutica Civil. Para DCA TV Informo, Noé Pérez.